Cumplir su mayor sueño casi le cuesta la vida a Kimberly la más preciosa. Una mala cirugía plástica la dejó en coma y las consecuencias fueron difíciles de superar. Kimberly Irene se convirtió en la tercera perdida junto a Wendy y Paola, pero siempre era muy criticada por no lucir tan bonita. Incluso ella no se sentía cómoda con su cuerpo antes. Al igual que sus mejores amigas, Kimberly no perdió la oportunidad de cambiar por completo su físico sin imaginar que pasaría por un proceso que casi le cuesta seguir con vida. Kimberly estaba muy ilusionada por verse mejor y decidió aumentarse el busto y operarse los glúteos. Al salir de la cirugía todo marchaba bien, pero conforme pasaron los días no tenía la recuperación esperada. Se me complicó después de cuatro días después de salir del hospital. Me provocó una trombosis, no tuve movimiento. El cuerpo de Kimberly no aceptó los implantes que se había puesto y tuvo una fuerte infección. Se me hizo puz todo mi cuerpo. El primer día, los demás días su familia. El primer día ella no podía ni sostener el pie así, entonces le dolía hasta acá, hasta la nuca. Su estado era tan grave que estuvo totalmente inconsciente por varios días. Incluso su familia tuvo que firmar una responsiva, ya que estaban a punto de desconectarla. Y su cuerpo seguía presentando una fuerte infección sin tener ninguna mejoría. Y recuerdo que mi hermana hace poquito borró un video donde me acababan de desentubar. Porque le hablaron que pues si se fuera a despedir de mí. Su familia estaba muy preocupada por lo que pasaría. Y solo les quedaba tener fe en que Kimberly se recuperaría. Mientras sus amigas no sabían nada porque estaban de viaje. Kimberly no recuerda mucho de lo que vivió en ese momento hasta la fecha. Pero para ella es un increíble milagro que haya sobrevivido. Duré 16 días internada. 4 días en terapia intensiva. O sea, sin saber nada. A pesar de que los riesgos son muy grandes durante cualquier cirugía. Kimberly se sintió culpable de lo que tuvo que enfrentar. Pues hizo todo lo que no se debe de hacer antes de una operación. La amiga de Wendy confesó que a horas de llegar al hospital. Se había comido un pozole. Y no hizo caso a las instrucciones de tener 12 horas de ayuno. Además de que días antes de su operación había bebido y tomado sustancias. Kimberly confesó lo que hizo para que sus fans no sigan los mismos pasos. Pues sabe el riesgo que corrió y que estuvo a punto de morir. Actualmente Kimberly se siente muy agradecida por seguir con vida. Además de que contó con el apoyo de sus amigas y la iban a visitar durante su recuperación. Por eso me traté una vez feliz porque volví a renacer de mis propias cenizas. No fue en la prisión. A pesar de todo lo que vivió, Kimberly desea continuar con su transformación. Pero ha dicho que no cometerá los mismos errores. Kimberly ha sido muy criticada porque después de su transformación, supuestamente su personalidad ya no es la misma con sus seguidores. Sin embargo, ella ha dicho que eso no es verdad. Y que realmente ella tiene esa gran popularidad por la gente que la apoya. La gente que me está mirando, tirando, que yo vivo de esa gente. Yo vivo de esa gente. Y yo le agra, al contrario, yo hasta le doy las gracias. Y ahorita estoy en donde estoy ahorita por la gente. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar?